¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien mamalón y tengan un día a toda madre. Llega en esta ocasión les traigo 10 nuevas cosas que puedes hacer en Minecraft Bedrock 1.18 que están muy mamadísimos. ¡Ahora sí! ¡Comenzamos! Uno de los datos curiosos de los cultivos es que por las noches si no tienen una antorcha o luz, no crecen. Pero si le colocamos una antorcha, vamos a ver que los cultivos crecen constantemente en toda la noche. Al igual aquí vemos este ejemplo como crecieron y aquí en este que no tiene antorcha no creció nada. La verdad es un dato muy curioso. ¿Sabías que en Minecraft Bedrock puedes tener agua infinita con solo un cubo de agua? Pues así es. Primero vamos a picar dos hacia abajo, uno hacia un costado. Vamos a colocar agua en este bloque superior. Vamos a meternos nadando a este hueco y ahora aquí exactamente vamos a tapar con este cubo de tierra o este bloque de tierra. Ahora a continuación vamos a quitar el bloque y vamos a recoger el agua. Nuevamente vamos a colocar aquí tierra y aquí vamos a colocar el agua aquí donde estamos en este pequeño hueco. Ahora así vamos a tener mucha agua infinita. Pero hay que tener mucho cuidado porque nos podemos ahogar así de fácil. Aquí tenemos este ejemplo de toda esta agua que hemos recolectado. Dato extraño. ¿Sabías que si colocamos esta poción de debilidad en este caldero y luego a continuación estas flechas las impregnamos con dicha poción y colocamos las flechas en esta ballesta de penetrar de uno? Va a traspasar al zombie aldeano y así también vamos a recuperar las flechas. Así de fácil y sencillo es ese pequeño truco y así no vas a gastar tanta poción y así vas a poder curar a todos los aldeanos zombies las veces que quieras sin necesidad de más pociones. Una de las nuevas cosas que puedes hacer en Minecraft Bedrock 1.18 y en la 1.17 no se podía hacer es que nos podemos lanzar desde muy pero muy alto dentro de un barco y ahora al momento de caer no nos va a pasar nada. Algo realmente épico y muy bueno. ¿Sabías que los zombies le tienen miedo a las vallas? Si así como lo acabas de escuchar ya que si colocamos un aldeano dentro de una barrera de vallas estos no podrán tocarlo no se atreverán a hacerle daño. Así nos va a quedar perfecto colocarlas alrededor de nuestra granja de aldeanos así estos zombies no podrán tocarle ningún pelo. Este truco es perfecto y está genial para tu survival porque al momento de lanzarle una poción de debilidad a este zombie aldeano y darle la manzana ahora simplemente lo que vamos a hacer es salirnos de nuestro mundo y ahora vamos a volver a entrar. Y al momento de volver a entrar vamos a darnos cuenta que así de fácil y sencillo ya se ha curado sin pasar tanto tiempo y también nos va a respetar el tradeo. ¿Sabías que? Si llevamos botellas de salpicadura de agua al Nether y nos estamos quemando y nos la arrojamos nos vamos a dejar de quemar. Este truco realmente es muy bueno y la verdad está con madre ya que este trucazo nos va a salvar la vida de morir quemados en el Nether. Si a continuación colocamos dos stack de carne en esta tolva y ahora a continuación colocamos en el ahumador nueve de huya y en la segunda tolva colocamos otro dos stack de carne y aquí colocamos un bloque de huya que también son nueve. Vamos a darnos cuenta que en este primero donde colocamos los nueve de huya nos va a dar sesenta y cuatro y ocho de carne y donde colocamos el bloque que también son nueve nos va a dar sesenta y cuatro y dieciséis. Realmente sorprendente. Dato extraño sabías que si colocamos una fogata en un bloque de piedra el humo va a alcanzar una altura de diez bloques pero si a continuación esta fogata la colocamos en un fardo de heno va a alcanzar una altura super increíble que es de veinticinco bloques. Algo realmente muy loco. Dato curioso sabías que si colocamos calderos en todo este hueco alrededor de todo este bloque de madera y luego a continuación colocamos aquí en este bloque un cubo de agua. Con este cubo de agua vamos a tener agua infinita. Realmente muy extraño. Pero vamos a gastar mucho hierro. La verdad simplemente es un dato curioso. Suscríbete a Galo Presenta en Youtube, deja tu buen me gusta y activa la campanita de notificaciones. Subimos videos diarios.